El gobernador del estado Omar Fayad llevó a cabo la entrega del premio estatal de la juventud a 12 galardonados por sus logros académicos, así como por proyectos innovadores en ciencia y tecnología. Hola que tal amigos, nos encontramos con Mauricio Hernández Olín, el es director de la promotora internacional de ajedrez y pues bueno, tiene una invitación que hacernos. Tenemos en los próximos días un evento sumamente importante en el estado que es el torneo internacional de ajedrez cuarta edición denominado José Jesús Hernández Márquez y bueno, este evento se va a llevar a cabo en las instalaciones de la feria del día jueves 7 al domingo 10 de diciembre. Tenemos categorías desde la categoría internacional que bueno, dentro del marco de este evento internacional de ajedrez se lleva a cabo el día sábado un evento de artistas, de famosos que vienen a jugar ajedrez entre ellos y se obtiene un campeón. Esto con el fin de llamar la atención de personas que quizá nunca han escuchado del ajedrez, que vean a su artista favorito jugar y pues que se acerquen a esta disciplina.